Todos los días cuando están muy aburridos Llega un video nuevo para divertirlos Junto a sus amigos Momentos compartimos El miro ya llegó No, tranquilos Abri sigue siendo un bebesito de corazón Pero esta de vacaciones Así que voy a buscar a Vita Porque tengo ganas de jugar a la ruleta Y no tengo nadie con quien jugar a la ruleta Vamos por allá Eres tú, Vita Mira, esta gallinita es de River Y yo, ya saben ustedes que soy de River No importa si son de Boca Está bien, somos amigos igual Pero en el equipo de fútbol yo soy de River A ver, voy a tirar aquí Quiero que todos me digan en los comentarios Quiero que todos me digan en los comentarios De que cuadros son De River, de Boca De no sé, de lo que sean Y me lo dicen en los comentarios Por favor, y de que país son Para saber de que país es su equipo favorito A ver, vamos, ahí está Vamos, come on Vamos, esto dice que Sigue habiendo cosas aquí Estos marcianos tontos Vita, que Oh, bebe Vilo Hola, hola papi, Vita Muy bien, vamos a entrar en la casa Oh, me olvido, me olvido Espera Tienes que tocar el timbre Ya sé Vita Vita no está Oh no, Vita no está Vita se fue Vita se está Ahora me termino de comer esta pizza Y me voy a trabajar No, no Pepe Milo Esa pizza ¿Sabes qué? Se la compró Vita A un señor Que nosotros se la vendimos al señor Para darnos Curflux Y para que un señor de otra galaxia Se vaya a su casa Y todo eso, ¿sabes? Está podrida Podrida Me gusta el Curflux Oh no, oh no El Curflux no se come Papi de Vita Pero, ¿entonces no está Vita? ¿Por qué? ¿A dónde está? No, no, no sé dónde está No sé, no sé Oh no, oh no Gracias papi Vita por nada Oh no, ¿dónde está? ¡Vita! Ey, aquí hay más de estas cosas ¡Vita! A ver, quizás este por aquí Wanderel Aquí No, no, no está aquí No está aquí Oh no, no, no Le voy a preguntar al consejero mejor ¡Vita! No, no se escucha Bueno, voy a preguntarle al consejero Porque si no No voy a saber nunca Creo que A ver si le pregunto al consejero ¡Consejero! ¡Oh, me escuchas! Oh no ¡Conse... Ahí está ¡Hola, consejero! ¡Hola, consejero! ¿Me escuchas? ¡Hola, consejero! ¿Me escuchas? ¡Oh no! Este consejero es tonto Escúchame, consejero Fuerte y claro, Baby Mila Escúchame, consejero Necesito una información Ultra confidencial Necesito saber dónde está Vita Deja que uso mi portal El telepático ¿Y puedes hablar con él? No Pero sé Que tienes que hablar Con el soldado ¿Con el soldado? ¿Y qué tiene que ver el soldado con Vita? Gracias, consejero Gracias, me diste una pista muy interesante Debe estar haciendo ese curso Porque él dijo que iba a hacer un curso militar ¿Usted quiere decir militar Y salvar al universo de esa forma? Porque a veces no se puede transformar el super bebé Y no puede hacer todas esas cosas Que hacemos nosotros los super bebés Entonces Vamos por aquí A ver ¡Soldado! ¡Hola, soldado! ¡Hola! ¡Oh, bemelo! Me parece que no te he llamado Pero Me deja el consejero ¿Qué es eso, soldado? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Cierto Me olvidé decirte Esa es Piggy Que está pasando de la dimensión de Roblox ¿Qué? A la dimensión de Minecraft ¿Una Piggy aquí en Minecraft? No, no, no Eso es... Piggy.exe Quiere conquistar todo Minecraft Está pasando Estás equivocado Eso es de Roblox No hay de aquí No, no, no Se está pasando de dimensiones Es más Nuestro equipo alfa Que es el mejor equipo del universo hasta la fecha Sí Ha ido a pelear contra ella Pero no lo logró Se les cayeron todas las cajas por ahí también ¿Las cajas militares? Sí, sí Oh, no ¿Y puedo abrirla yo para pelear contra Piggy? Ah, sí Va a ir nuestro equipo Así que tú tranquilo Ah, bueno Entonces No pasa nada Eh, ocúpense ustedes Adiós con... Eh, tú Soldado Adiós Eh, hasta luego Ajá Pero, pero Ah, espera Pero vine a preguntarte otra cosa, soldado Sí Me parece que no te he llamado, Bebemilo Eh, te brindan a preguntar de Vita No me lo viste, Vita Me dijo el consejero que tú sabías Que se hacete aquí Ah, ah, sí, Vita Está secuestrado ¿Qué? ¿Cómo que te he secuestrado? Sí, por Pi ¿Por Pi? ¿En serio? ¿Por eso está eso? ¿Estás secuestrado ahí con Piggy y en el portal? Ah, sí, creo que sí No sé, está secuestrado por Piggy Y Piggy quiere conquistar todo el mundo Ay, no, no, no Encárgate, encárgate No, 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 no Yo lo voy a No voy a esperar a que tu equipo de tontos soldados Vaya ahí Voy a ir yo, soldado Adiós Vamos, 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 corre Vamos, vamos, para allá ¿Por qué? Siempre que paso por el lado tuyo me dices tonto ¿Qué te pasa? Eres tonto A ver, vamos Todos me hablan y me dicen tonto A ver ¡Piggy! Ven aquí ¡Woolo! ¿Qué es esto? ¡Las cajas militares! A ver ¡Woolo! ¡Ah! ¡No! ¿Pero cuántas Piggy? ¿Qué es esto? ¡Mini Piggy! ¡Oh, no, 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 no! ¡Que me matan y no tengo Pam, Bron! ¡No! ¡No! ¡Salgan de aquí, mini Piggy! ¡No! Me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir Corre, 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 corre Tengo que poner el Pam, Bron ¡Pam! ¡Pron! ¡Pam, Bron! ¡Ah! ¡Me fui, me fui, me fui! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Pam, Bron! ¡Ahí está! ¡Oh! Creo que lo puse ¡Sí, sí, sí! ¡Sálgan de aquí, mini Piggy! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Veneno! ¡Hola, Vita! ¡Estás bien! ¡Vaya! ¡Oh, no! ¡Lo escuché, lo escuché! ¡Estás por aquí! Voy a seguir abriendo otras cosas A ver Tengo un casco ¡Oh, no! Estas cosas militares no tienen nada ¡No! ¡Veneno! ¿Pero qué es esto? A ver Algo para pegar necesito ¡Veneno! ¡Ay, no, Vita! ¡Estás bien! Espero que te... ¡Veneno! ¡Oh! ¡Pero tengo más problemas yo que tú! ¡No! ¡Otra vez! Por un pepinito me voy a sacar esto ¡Ahí está! ¡Protección! ¡No! ¡Sálgan de aquí! Voy a poner... ¡No! ¡No! Tengo poder de super bebé A ver Voy a poner esto ¡Ahí está! ¡Vengan aquí, tontos! ¡Ahí está! ¡No! ¡Tú también tienes que morir! ¡Es que no tengo nada para pegar! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Sálgan de aquí! ¡No! ¡Vengan muy fuerte! ¡No, Piggy! ¡Escima no se mueren! Por un pepinito ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Ven aquí! ¡Mini Piggy! ¡Ulo! ¡No le puedo pegar! ¡No, no, no, no! ¡Qué mala suerte que tengo! ¡Qué mala suerte! ¡Ahí está! ¡Bien! A ver si encuentro algo Encima no voy a poder minar aquí ¡No puedo minar! ¡No! ¡No! ¡Vamos, Milo! ¡Tú puedes! ¡Espera, Mita! ¡Espera que estés en problemas! ¡No! ¡Ahora sí puedo minar! ¡Porque me mataron! ¡Bien! A ver si saco esto ¡Algo para pegar! ¡Algo para pegar! ¡No! ¡Una esponja, en serio! ¡Algo para pegar, por favor! ¡Vamos! ¡No! ¡Una papa podrida! ¡Pero qué es esto! ¡Ay, no! ¡No, no! A ver, me voy a matar esto ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí, tonto bicho! ¡Toma! ¡No! ¡Necesito abrir otra caja! ¡Algo para pegar! ¡No! ¡Ay! Esto está muy complicado Solo no puedo A ver, voy a intentar ir por arriba ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Ahí está! ¿Qué me pega? ¡Otra vez estas piggies! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos! ¡Una zanahoria! ¿Qué es esto? Tengo que matar a estas piggies Y si no, no me van a dejar en paz ¡Ahí está! ¡Sal de aquí! ¡Toma! ¿Esto qué tiene? ¡Golpeo! ¡Apecto ardiente! ¡Oh, no, no! ¡Otra vez este bicho! ¡No me va a dejar hacer esto, no! ¡Por un pepino! ¡Voy a poner el pambron aquí! ¡Pambron! ¡Ven aquí, bicho tonto! ¡Uy, hay más de estos! ¡No! ¡Toma! ¡Por lo menos esta cosa pega fuerte! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No estoy dentro! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Pero dónde estoy! ¡No, no puede ser esto! ¡No puede ser! ¿Dónde estoy? ¡Otra vez aquí! ¡A ver si hay algo para pegar! ¡Por favor! ¡A ver! ¡No, no! ¡No puede ser! ¡No tengo nada! ¡A ver! ¡Nada! ¡Pero qué mala suerte estas cajas que tenían! ¡Con razón no mataron a nadie! ¡No! ¡No! ¿Qué me pasó? ¡Por un pepinillo! ¡No, no, no! Creo que estoy muerto, estoy muerto! ¡Otra vez! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Era por esto! Bueno, menos mal, me salvó también de morir, eh! ¡A ver! ¡Esto aquí! ¡Oh, no! ¡Más piggies! ¡Pero no tengo nada para pegar! ¡Miren! ¡Me viene una piggie gigante! ¿Cómo hago para matarla? ¡No, no! ¡A ver! ¡Esto me puede dar algo bueno! ¡Algo bueno! ¡No! ¿Pero qué es? ¿Qué es? ¿Pero qué? ¿Qué pasa aquí? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Vengan aquí! ¡Toma! ¡Oh! ¡No, no! ¡Una espada! ¡Toma! 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 ¡No! A ver cómo puedo hacer para matarlos. Vamos a matar a estos. ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Este es fuerte también! ¡Se están matando entre ellas, por suerte! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Unas flechas! ¡Toma! ¡Toma! ¡Bien, bien! ¡Toma tú también! ¡Vamos! Esto al final pega fuerte, eh. A ver. Tengo que seguir para aquí. Algo bueno, algo bueno. A ver. Una armadura de tinta rosa. ¿Para qué quiero tinta rosa? ¡Ahí está, Vita! ¡Vita! ¡Vamos, Milo! ¡Ven a jugar con nosotros! ¿Cómo jugar? ¿Qué está jugando? ¡Oh, no! Vita, no me habla. A ver. Vamos a tener una papa podrida. A ver si me da algo bueno. ¿En serio me da estas cosas? ¡No, no! ¡Algo bueno, por favor! ¡Manzanas! ¡Ságan de aquí, piggies! Toma, 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 toma. ¡No! Espero que esa... Que espera que la última piggie no sea tan fuerte como estas. Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Toma! ¡No, Bacons! Bueno, eso me puede servir. Esto me puede servir. Sí. ¡No! Por un pepinillo. Tengo mucha mala suerte. Para acá, para acá, para acá. Vamos. A ver si me recupero con esto. Vamos. Es que tengo mucha mala suerte. A ver. Creo que por lo menos ya no tengo a nadie que me venga a atacar, ¿eh? Ahí está. ¡Vamos! ¡Otra más de estos! Esto... ¡Un toro! ¡Pero qué mala suerte estos Lucky Blocks! Que en realidad no son Lucky, son cajas... ¡No! ¡Víralo! ¿Qué? ¡Venta! ¿Me ves? ¡No! ¡Me veo! ¡Me ves! ¡No! ¡Espera! ¡No! ¡Que me están matando, Vita! ¡No! ¡Han hecho palmar! ¡Ven! Estoy en problemas, Kio. Tú no te haces problemas. Eh... No sé. Creo que no. ¿Cómo que no? ¿Qué haces ahí? ¡Ah! ¡Pero estás ahí! ¡Ya te libero, Vita! Tranquila. Voy a abrir estos últimos. ¡Oh, no! ¡Ale, dale! ¡Ven, ven! ¡No! ¿Qué es esto? Tranquilo. Yo estoy aquí contigo, Vita. Yo te salvaré, Vita. ¡Tranquilo, Vito! ¡La pego! ¡No! ¡La Piggy gigante! ¡Uy! ¡Me destruye esa Piggy! ¡Cuidado! ¿Pero cómo hago para pasar por ahí, Vita? ¡No sé! ¡Sácame de aquí! ¡Quiero ir al baño! ¡Oh, no! ¡No! Voy a abrir este a ver si me da algo bueno. ¡No! ¡Oh, no! ¡No Piggy gigante! ¡Toma! ¡Vita Piggy! ¡No! ¡Es muy fuerte! ¡Tengo problemas, Vita! ¡Problemas! ¡Problemas! ¡No! ¡Aquí está! ¡Toma! ¡Toma Piggy! ¡Toma! 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 ¡Con vaso! ¡Con vaso! ¡Toma! ¡Bruto! ¡Te la he pedido! ¡Tranquilo! ¡Yo te salvo, Vita! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, no! ¡Dale, Velo! ¡Toma! 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 ¡Pero tiene mucha vida! ¡No! ¡No puedo! ¡No! ¡Es demasiado fuerte! ¡Es demasiado! ¡Tenés que convertirte en super mega bebé! ¡Toma! ¡A ver! ¡No! ¡No creo que me tenga que convertir en super mega bebé! ¡Es que me empuja demasiado! ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡Sigue estando aquí! ¡Toma! 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 ¡Con la fuerza de los bebecitos! ¡Necesito su fuerza! ¡En algún momento podrás matarla, Velo! ¡Por favor, bebecitos! ¡Déjenme su cuya like ahí abajo! ¡Si no, no podré matarla nunca! ¡Por favor! ¡Necesitamos llegar a fichones de likes para matarla! ¡Por favor! ¡Necesito su fuerza! ¡Ahí están llegando los likes! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Llegan los likes! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Es muy fuerte! ¡Muy poderosa! ¡Toma! 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 ¡Me están llegando los likes! ¡Voy a poner esto! ¡No se puede agarrar esto! ¡Estamos aquí! ¡Toma! ¡No! ¡Que no le puedo ni pegar! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Viste! ¡Y tú me estás mirando a pelear y no haces nada por mí! ¡Sí! ¡Estoy observando! ¡Ahí está! ¡Me pongo esto y esto! ¡Ahí está! ¡Cuidado, velado! ¡Toma! 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 ¡Pero pepino no se muere nunca! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pero no es el de la pepeleo! ¡No, Vita, no! ¡Toma! 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 ¡Oh, no! ¡No resiste el pepe! ¡Ahí la tienes! ¡Ahí la tienes! ¡Vamos! ¡No! ¡Pero que no me dejan ni acercarme! ¡No! ¡No le puedo ni pegar una! ¡Esta! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Vamos! ¡Ula! ¡Pero por un pepino! ¡No! ¡Contra el borde! ¡Oh, no muere, no muere! ¡Toma, toma! ¡No puede ser! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bebecitos, déjenme sus likes! ¡Sus cuya likes! ¡Vamos! ¡Yo sé que puedo confiar en ustedes, bebecitos! ¡Toma! ¡Vamos! ¡No! ¡Vita, ayúdame tú también! ¡No te puedo ayudar! ¡Eres tonto, Vita! ¡Voy a estar ocho años matando esto! ¡Pero altera, pepino! ¡Te digo que no puedo! ¡Oh, no, no! ¡Toma, no! ¡Toma, toma! ¡Esto se está recuperando energía encima! ¡No se muere nunca! ¡¿Cómo que se recupera?! ¡Eres tonto, Vita! ¡Vamos, corre! ¡Toma, toma! ¡Toma! 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 ¡No sé dónde está! ¡Pero por qué hay tantas cosas aquí! ¡Toma! ¡Pero el de la bebé niño! ¡No! ¡Toma! ¡Uy, no! ¡No puedo derrotarla, Vita! ¡Ahí te morí! ¡Te mueres, Vita! ¡Te mueres! ¡Adiós, Vita! ¡No, vieron! ¡Adiós, Vita! ¡Señor!